Partido de octava división, parque de la ciudad, Alianza recibe a Don Bosco El tiro libre favorable a Alianza, a unos 10 metros del borde del área Viene allí la orden del juez Toma la carrera, la pelota que vio en la barrera Intenta recuperar la Alianza, se la lleva a Don Bosco La falta, la salida parada en Don Bosco Lo vimos todo y sale jugando rápido La apertura hacia el lateral La pelota que queda en la puta Sale rápido Alianza ahora Recordamos segunda fecha de Copa Neucan En la primera fecha tuvo libre Alianza Que integra la zona 1 Allí la pelota que queda en la área La falta para Don Bosco Favorable a Don Bosco Sale mal, recibe el marcador lateral de Alianza Recupera a Don Bosco Allí, muy disputado el encuentro Gana el jugador de Alianza Viene el toque allí En el centro Retrotrae el jugador Retrotrae la falta del árbitro Y el tiro libre para Alianza El tiro libre desde la izquierda para los chicos del celeste El árbitro que dio la orden La pelota que va a bajar El error en el rechazo Y el tiro de esquina Viene el tiro de esquina La pelota que va al segundo palo Y la falta que marcó al árbitro Sale Don Bosco desde abajo Don Bosco viene a salir jugando Está en la área Goza la salida Pero salieron bien Lograron romper el celeste de Alianza Intenta progresar con un ataque La pelota que fue en el lateral Viene la pelota Un toque de primera Ahora recupera Alianza Sale ahora Hay contacto Intenta fabricar el ataque Tiro libre para Alianza Y al lado del árbitro La pelota que cae en el área El mando